La hora chalante ¡Chalante! Destrospector Vamos a ver Tengo aquí un informe que dice Que los polos drácula, estos que tenían Coca-Cola por fuera y fresa por dentro Eran los favoritos de los niños de los 80 Esto que quiere decir Que a los hijos no hay que pegarles Se me ha hecho tardísimo voy a tener que ir a ver A mi chiquillo que sale del colegio ahora A ver que notas me ha traído ¿Sabes? Porque estoy preocupado ¿Por qué estás preocupado? Porque estoy 25 años y siguen quito EGB ¿Cuánto es esto? 5 euros Lo comí por los nervios Adiós, alam alecum ¿Qué te parecen las notas que he falsificado? Esto es una mierda en papel, amigo Esto no va a colar ¿No va a colar por qué? Has dibujado un culo en vez de la firma de tu padre Tú me dirás si eso va a colar Y si los culos hacen gracia, ¿no? Claro que hacen gracia, pero la firma de tu padre es esencial ¿Y si los culos son graciosos? Que son graciosos, sí Pero que no va a colar Que tu padre lo va a notar ¿Y qué me va a hacer? Pues te va a dar una manguzada, seguro Conociendo a tu padre Te va a cascar una tollina Nada Papá Déjame, que estoy jugando al julepe Papá Papá Estás jugando al tute Al tute, cabrón Madre mía, me tienes negro Pon la boca así, como si fueras a beber, hijo mío ¿Por qué le pega al chiquillo? ¿Qué has dicho, gitana guapa? Gitana morena Que estás a contraluz ¿Qué por qué le pega al chiquillo? Al chiquillo le pego porque tiene 25 añazos Y sigue en quinto DGB ¿Y tú cómo está? Pues a mí me duele pegarle Bueno, me duele Que me pica la palma a la mano cuando le pego así seco Uno ¡Papá! ¡Papá! Déjame, que estoy jugando las cartas Con los moros Déjame, coño Papá Manda las notas ¿Y qué te han dicho? Que es mejor que repita quinto otra vez Que así voy a afianzar mejor los conocimientos No me jodas, hijo mío ¿One more time quinto? Hijo mío, pon la boca así, como si fueras a beber Hombre, que tu hijo te repita quinto DGB Hasta los 26 años es duro Así es que mira, si se ha llevado una tollina Bien empleado está ¡Hasta luego!